¡Gran jueves para todos! ¡Comencemos la primavera poniéndonos al día! ¡Comenzamos! Estados Unidos considera vetar a más empresas chinas. La lista incluye a Qingdao Xien, Suaizur, Shenzhen Pensun Technology y a CXMT. Delincuentes utilizan una vulnerabilidad en las tarjetas SESIM para acceder a códigos de verificación o a la autenticación de doble factor, advirtió la compañía rusa de ciberseguridad FACC. Comienzan a ofrecerse en el mercado dispositivos que combinan varios cargadores o puertos, por lo que permiten cargar desde una smartwatch hasta una laptop. Mustafa Zuleiman, el cofundador de DeepMind, se convertirá en el director de una unidad de IA de consumo recién creada en Microsoft. México es el séptimo país con mejor balance comercial en cuanto a tecnologías verdes del mundo, de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional. Hasta aquí las noticias. Comparte el video y no olvides seguirnos en infochannel.info. Te esperamos mañana con otro rico café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!